Yo me adelanto a vaticinar que en cuanto a los números que arrojará la consulta infantil para el Estado de Toscana, pues seguro que se van a superar, no tengo duda de la capacidad operativa que tiene el Instituto Nacional Electoral en nuestro Estado y la participación de nuestros niños y los adolescentes, pues seguro que va a sobrepasar y refrendar lo que pasa a nivel constitucional con los adultos que se vuelcan a las urnas cada que hay una elección, pues creo que se va a refrendar con una buena y una sana costumbre de participación de nuestros niños, niñas y adolescentes. En el año 2024, tiene como objetivo abrir un espacio para el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, pero no es un ejercicio meramente tendiente a solicitar una consulta u opinión, sino es ejercicio de derechos de las niñas, niños y jóvenes. En la manifestación de sus opiniones para efecto de la formación de competencias ciudadanas y de involucramiento en el ámbito público, que en el futuro estas personas finalmente conformarán como ciudadanía activa. Además de generar una convivencia pacífica y mediado social intergeneracional al ser escuchados precisamente por las instituciones que tienen vinculación con los niños a través de su quehacer cotidiano. Gracias. 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 Gracias.